Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, muchachas. El día de hoy les traigo otro story time porque si les gustaron y yo feliz de la vida, muchachas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de un tema que nunca les he hablado, muchachas. El día que le pedí a una de mis amigas que fueran mis damas de honor y me dijeron que no. Y me dijeron que no. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que esto no lo hago con el afán de reclamarle a nadie ni de exponer a nadie. No voy a dar nombres ni mucho menos. Esto es mío, pero quiero compartirles esto, muchachas. Este es el tipo de videos que yo veo mucho en YouTube. Me encanta cuando hacen story time. Entonces yo dije, vamos a empezar a hacer este contenido. Si te gusta, vamos a empezar a hacerlo. Entonces pues bueno, aquí está. Vamos a regresar años atrás, ya saben, unos 12 años atrás. Miren, yo cuando salí de la secundaria tenía pues mi grupito de amigas. Tenía mi grupito de amigas, todo feliz de la vida. Jamás en la vida, déjenme quitar el ligote. Si utilizo esto para quitarme el ligote. Me gusta mucho y no se me ha hecho grueso para nada. También me lo quito un poquito de aquí, miren. Pero antes de hacer esto, hidrato mi piel con mi óleo de Terramar, ya saben. No tengo tantos, pero uno sí me gusta hacerlo. No tengan miedo, muchachas. Les juro que yo tengo años haciendo esto y nunca se me han hecho gruesos de hombre, porque mucha gente tiene miedo hacerlo. Pero bueno, ah, les decía. Yo acababa de salir de la secundaria. Jamás en la vida me imaginé que meses después me iba a casar. O sea, jamás en la vida. Yo estaba bien morrilla. Ya les he dicho en videos pasados. Bueno, salí de la secundaria. Muchas de mis amigas se fueron a otras prepas. De hecho, ninguna amiga mía de la secundaria se fue a la prepa en la que yo estudié en la tarde, porque en la mañana sí. O sea, yo digo en la tarde. Creo que era la única yo. Pero bueno, yo me metí a la prepa en la tarde, a toda la onda. Ya no pude entrar en la mañana porque ya no había lugares. En fin, es otro tema. Conocí a Jorge. Me pidió que nos casáramos toda la onda. Y yo pues toda feliz de la vida estaba pues pensando en quiénes podrían ser mis damas de honor. Ustedes saben que uno cuando se va a casar quiere incluir a la gente que ama pues en toda esta onda. Yo dije, bueno, a mis amigas las quiero de mis damas de honor. Son gente que aprecio mucho. Las quiero pues en mi vida, en este, en estos momentos. Bueno, siempre, ¿no? Pero más en ese momento. Jorge me dijo, ¿sabes qué, amor? Me gustaría que me permitieras elegir dos, elegirte dos damas de honor. Dos de mis primas que quiero mucho, con las que me llevo muy bien. Me gustaría que tú las contemplabas para que fueran dos damas de honor. Yo tenía poquito de conocerlas, pero la verdad es que me caían súper bien. Entonces, les pregunté que si querían ser mis damas de honor. Ellas, con muchísimo gusto, me dijeron que sí. Entonces, ahí yo ya tenía dos. En un inicio yo quería que fueran ocho. Ahorita les cuento. Yo quería que fueran ocho. Entonces, de esas ocho ya tenía dos. Faltaban seis. Dos de mis mejores amigas. Bueno, más bien, tenía contemplada a tres de mis mejores amigas. Tenía contempladas a tres de mis mejores amigas de la secundaria. Le dije a una, a una de ellas. Les digo, no voy a decir nombres. Le dije a una de ellas que si quería ser mi dama de honor, feliz de la vida, me dijo que sí. Yo estaba viviendo para ese entonces acá donde vivo actualmente. Entonces, utilizábamos mucho, mucho messenger, mucho porque no existía WhatsApp. Entonces, utilizábamos mucho, mucho messenger. Le dije, ¿sabes qué? Me encantaría poder decirte esto en persona, pero ahorita no sé cuándo vaya a ir y pues quiero que vayas apartando la fecha. ¿Te gustaría ser mi dama de honor? Ella, feliz de la vida, me dijo que sí. Me agradeció mucho por tomarla en cuenta, pues para algo tan importante. Entonces, bueno, de las ocho ya tenía tres. Le escribí a otra amiguita. Bueno, más bien, a ella, a la siguiente, sí le pude decir en persona porque salió un viaje a arandas. Nos quedamos de ver en el parque, por ahí por la campana. Quien tiene de arandas, pues ubicará muy bien. Nos quedamos de ver, empezamos a platicar toda la onda y pues le platiqué, ¿no? Que pues que me iba a casar a la iglesia, que sí quería ser pues mi dama de honor, que la apreciaba mucho y que quería que estuviera pues en ese momento tan importante en mi vida. También feliz de la vida aceptó. Ya después les dije, más adelante les voy a dar los detalles, el color del vestido y así. Feliz de la vida. Con ellas yo siempre tuve contacto. Entonces, entonces ya llevaba yo cuatro damas de honor. Cuatro damas de honor. Sí, cuatro damas. Cuatro damas. Había una en especial que yo quería muchísimo. A todas las quiero muchísimo, pero tenía como más conexión con una. Ustedes me entenderán siempre del grupito. Te identificas más con una. Entonces, y me identificaba más con ella porque viví más cosas, la veía más. Bueno, equis. Me faltaba decirle a ella de esa vez que fui porque dije, tengo que aprovechar para, pues para decirle. Le dije que si quería, le dije que si nos podíamos ver. Me dijo que no podía, que no podía verme ese día porque tenía un compromiso, pero que si iba a estar más días, organizábamos la... organizábamos vernos otro día. Dije, ¿sabes qué? Pues que yo ya me voy mañana temprano. No puedo, pero si quieres, pues te lo digo por teléfono. Me dijo, ahora le va, ¿qué pasó, no? Pero yo siento que ella ya se lo imaginaba. Entonces le platiqué toda la onda y me dijo, ah, ok, está bien. Nunca me dijo si sí o si no. Nunca, nunca, nunca la vida. Y yo asumí que era un sí. Mi error. La verdad, mi error. Entonces, mi consejo del día es que no asuman nada. No de nada por hecho. Bueno, yo dije, bueno, ya es un sí perfectísimo de la vida. Ya llevábamos cinco. Llevo cinco, ¿no? De las ocho llevo cinco. En ese entonces, yo tenía una muy, muy, muy buena amiga de la... de la... de la prepa. Regresé, le dije, ya sí quiero decirle en persona porque hay varios temas de qué platicar y no quiero... no quiero decírselo en persona. No quiero decírselo por teléfono. Entonces, regresamos a los quince días, me quedé de ver con ella y le dije, pues, lo que estaba pasando y así, ¿no? Que quería... que quería que fuera mi dama, mi dama de honor. Y ella también, feliz de la vida, me dijo que sí. Yo estaba muy contenta porque yo, la verdad, es que la apreciaba mucho. Bueno, la aprecio porque aún tengo contacto con ella. La aprecio mucho. Me dijo que sí, toda la onda. Entonces, ya llevamos dos primas, dos primas de Jorge. Ay, perdón. Dos primas de Jorge, dos de la secundaria, una de la prepa y la que era especial para mí. En ese... bueno, antes de que me viniera a vivir para acá... Es una historia muy larga, espérenme. Antes de que me viniera a vivir para acá, yo ya en la prepa ya había hecho mi grupito, ¿no? Éramos varias. Entonces, tenía mucha conexión con una. Le dije, oye, también en una ida a Arandas, nos quedamos de ver y le dije que sí. Que sí nos podíamos ver para platicar y así. Me dijo que sí. Le dije que sí quería ser mi dama de honor. También ella, feliz de la vida. Sí, acepto, toda feliz. Yo, ay, qué felicidad. Ya tengo siete. Ya tengo siete. Bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Yo estuve en contacto. Espérenme porque los perros están nadando. Les digo, pasó el tiempo. Y yo tuve mucho contacto con cinco de las damas. Mucho, 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 mucho. No pudimos vivir el proceso de ir a ver los vestidos juntas porque dos de las damas vivían acá, las otras damas vivían allá. Entonces, era muy difícil. Entonces, yo dije, lo que puedo hacer para que todas estén coordinadas es darles el tono de vestido que quiero. Yo voy a dejar que ustedes elijan el diseño porque yo estoy consciente que todas tenemos cuerpos diferentes y cada una tiene necesidad de necesidades diferentes. Entonces, yo lo único que hice fue darles el color. Me faltaban dos de las damas que no me contestaban, muchachas. Me daban muchas largas. Entonces, dije, pues, qué onda, ¿no? O sea, qué está pasando. Quiero saber, pues, para organizarme. Pero para esto me faltaba una para que fueran las ocho que yo quería. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y una de las dos que no me confirmaba me dijo, lo siento, no puedo ser tu dama, deja de buscarme y hice feliz. Así como la despedida y yo así como, sí, sí me rompió como el corazón porque yo la apreciaba mucho. O sea, me iba a casar. Espérenme. No era así como algo de, pues, no sé, una fiesta de ahí en la casa, una reunión. O sea, era mi boda. Y a mí sí me dio mucha tristeza, pero dije, bueno, ok, entiendo perfectamente. No sé qué está pasando por tu vida. Espero que te vaya muy bien y si, pues, deseas hablar en algún momento, pues yo aquí estaré disponible para ti. Nunca, nunca, jamás, jamás, jamás me volví a buscar. De hecho, hasta la fecha nunca en la vida me ha vuelto a buscar. Me borró de Facebook y, pues, bueno, no sé qué pasó. No sé qué le hice. En fin. La otra, la segunda de las que no me había confirmado, era bien difícil. Era súper difícil que yo pudiera estar en contacto con ella. Pero recuerdo muy bien que meses antes de la boda, unos meses antes de la boda, me mandó un... Es que no quiero, no quiero mentir. No sé si hablamos por Messenger o me mandó un correo. La verdad es que no recuerdo, pero me dijo, ¿sabes qué? No puedo ser tu dama de honor, pero con mucho gusto voy a tu boda. Yo la verdad es que no lo tomé mal. Dije, perfecto, cada quien tiene sus razones y yo las acepto y las entiendo. Si no quieres ser mi dama, no hay ningún problema y voy a estar muy feliz de tenerte en mi vida. En mi boda. Ella sí fue a la boda, inclusive fue con otras compañeras de la secundaria que yo también apreciaba mucho. Siempre que estoy editando, siento que en la cámara me veo bien blanca, muchachas, pero en la vida real, en la vida real. No, o sea, este sí es mi tono. Para que no digan, hey, tienes muy blanca, se los prometo que no al igual es porque hay mucha luz o no sé qué. Pero bueno, sigamos con el chisme. Ella me dijo, ¿sabes qué? No puedo ser tu dama, pero sí te acompaño en ese momento. Perfecto, yo lo acepté, lo entendí. Bueno, dije, ya. Eran cinco de mis damas, de las siete que tenía contempladas y ahora, ahora eran cinco. Y para decidirme a la octava, ya ven que yo tenía seis antes de que me cancelaran. Yo dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar para ver qué onda con esas chicas que no me han confirmado. Para elegir la octava, la verdad es que yo lo pensé mucho. Tenía mucho miedo de que me dijeran que no. Y les juro que tenía muchas opciones porque afortunadamente yo tenía muchas amigas que querían mucho, que me apreciaban y que yo las apreciaba. O sea, era mutuo. Entonces dije, no, me voy a esperar a ver qué onda. Yo la verdad es que tenía miedo que me dijeran, no, no quiero. Ya me había llevado dos decepciones y dije, híjole, mejor así lo voy a dejar, lo voy a dejar. Ya se verá más adelante a ver qué pasa. Ya después platicando con mis hermanas, yo siento que hubiera estado padre que las hubiera integrado al grupo de las damas. Pero pues bueno, ya el tiempo no se regresa. En fin, ya nunca busqué la octava. Me quedé pues con dos desilusiones que sí me dolieron mucho y hasta la fecha me siguen doliendo porque pues eran mis amigas. Yo la verdad es que las quería mucho. Siento que yo como amiga me entrego mucho, me entrego mucho, muchachas. Entonces sí como que me rompieron el corazón, pero lo entendí. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y no me podía decidir por las otras damas y dije, sabes que no, ya me quedo mejor con cinco. Entonces, en la iglesia pues eran solamente cinco damas. La verdad es que se veía como raro. Yo siento que me faltaba como una de un lado, o sea, para vernos completos. Yo sentía que ahí me faltaba alguien, se los juro. Yo sentía que me faltaba alguien y me sentía como, ay no sé, como triste. Pero pues bueno, entendí que a veces las personas se alejan de tu vida sin ningún motivo por problemas personales, no por algo personal, bueno, no por algo contra ti. Y yo al principio decía, es que por qué, qué les hice, por qué me han hecho esto en un momento tan importante. Sí me dio el bajón definitivamente, muchachas. Yo la pasé muy mal porque pues era mi boda. Yo quería a las personas que quería, yo quería a las personas que apreciaba pues cerca de mí viviendo esta etapa. Yo no sé muchachas si a ustedes les ha pasado que se han ido del lugar donde vivieron toda su vida pensando que la amistad con sus amigas de primaria, secundaria, prepa, lo que fuera, iba a seguir y en mi caso no. Les juro que muchas, muchas, muchas de las amistades que yo tenía me han dejado de hablar. Inclusive llegaba a ir a Arandas y me las encontraba en el centro y yo como feliz de la vida saludándolas. Hola, ¿cómo estás? Y así como, hola. ¿Saben cómo? Como si yo fuera una apestada, como si les hubiera hecho algo y la verdad es que nunca, nunca en la vida entendí por qué. De hecho, son muy poquitas las amigas que aún conservo de la secundaria. Dos de ellas, que todavía hablo muchísimo, muchísimo con ellas y las llevo en mi corazón, son mis damas. Dos, dos de ellas aún, aún sigo hablando con ellas y miren, es muy difícil que cuando yo vaya a Arandas las vea porque ya no viven en Arandas. Se fueron del país y están viviendo en otro lugar. Pero aún así mantenemos la amistad. No nos frecuentamos, no nos hablamos tanto, pero sí cuando nos llegamos a saludar lo hacemos con mucho gusto. Y yo la verdad es que me pongo muy, muy, muy contenta porque pues hay historia, muchachas. Hay historia. Entonces hablar con ellas como que me regresa a ese tiempo. Y algo padre de esto es que dos de las chicas con las que hablo mucho, pues ya están casadas, también ya tienen hijos y estamos como que en la sintonía y nos entendemos perfecto. Y también las dos tienen dos hijos. Entonces sí como que ahí nos entendemos un poquillo y a mí me pone muy contenta o muy contenta esa. O sea, me hace feliz saber que aún tengo una amistad tan bonita a pesar de tanto año y de que no estamos, de que no estamos juntas. Pero bueno, regresando a las dos chicas que me fallaron, que me dijeron que no. Bueno, no, no fallaron, simplemente que dijeron que no. Y yo acepté su decisión. A una todavía la tengo en Facebook. Muy de vez en cuando platicamos, muy de vez en cuando. Pero el cariño ahí está, muchachas. Ahí está. Ahí ya tengo años, años que no la veo. Inclusive las últimas veces que fui a Arandas no me tocó verla. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bella. Oye. Ay, mi hombre me interrumpió. Ya no sé qué les estaba diciendo, la verdad. La verdad, chica. Ya no sé qué te estaba diciendo. Pero bueno, les decía, sigamos. No sé qué. Espero estar en el hilo. Yo entendí su decisión y pues lo acepté. Ah, no, ya me acordé. Que de hecho, cuando iba a Arandas, nunca jamás en la vida me tocó volverla a ver. Hace poco me mandó un mensaje por Instagram y lo único que me puso fue que se le ayudaba dándole like a una foto. Y yo, pues me dio gusto leerla, aunque hubiera sido para eso. Y a la otra chica que me dijo que no, pero sí fue a mi boda. Nunca jamás en la vida ya tuve contacto con ella. De hecho, yo intenté contactarla a través de otras personas y entendí que ya no quiso mi amistad. Y me dolió mucho, porque con ella sí pasé muchísimas, muchísimas cosas. O sea, sí tenemos ahí nuestro historial. Bueno, teníamos. Me dolió mucho, pero bueno. Yo creo que ahí influyó mucho su mamá, porque me acuerdo que cuando íbamos a la secundaria, a ella no la dejaban juntar conmigo, porque según su mamá yo era mala influencia. Y ahora que soy mamá, pues entiendo que uno para sus hijos siempre quiere lo mejor. Y si ves que... Bueno, más bien si te brinca algo acerca de... Respecto a una amistad de tu hijo, pues es mejor retirarla. Para su mamá en ese entonces yo era una mala influencia. Influencia. Era una mala influencia. Yo creo que mucho de eso tuvo que ver a que ella me dijera que no podía ser mi dama. Pero pues bueno, yo lo acepté. Lo acepté. Pero pues agradezco a la vida. Adiósito, adiósito, porque aún a muchas amigas las... las... las tengo presentes. A distancia, pero presentes, porque les digo que gracias a Dios ahorita la tecnología... la tecnología está tan avanzada que ni tiempo da de extrañar a las personas de tan... de tan cerquita que las puedes sentir. Yo sé que nunca se va a comparar como tener a alguien físico y abrazarlo, ¿no? Pero en estos casos que estamos en países diferentes, el poder verla cuando uno quiere es un privilegio. Entonces, pues bueno, así es. Esa fue mi historia de las damas que me fallaron, muchachas. Hasta la fecha, fíjense que lo platico y como que sí me da un poquito de sentimiento. Un poquito de sentimiento, muchachas, porque a veces uno cree que es tan importante para la otra persona como ella lo es para ti y es decepcionante. Bueno, en mi caso a mí sí me decepcionó. Bueno, no me decepcionó, me desilusionó de saber que yo no era tan importante para ellas como yo lo creía. Pero así pasa. O sea, así a veces es el amor. No siempre es recíproco. No siempre es recíproco. Y hace unos años yo me puse a pensar en esta situación. Y ahorita en mi vida tengo a alguien presente que la estimo mucho, la quiero mucho. Lo llevamos muy bien. Que cuando yo me iba a casar recién llegó a mi vida. Y me pongo a pensar y dije ¿por qué no la...? ¿por qué no le dije que fuera mi dama? Pero pues bueno, en la vida da muchas vueltas y ahora somos grandes amigas. Pero me hubiera, me hubiera encantado que en ese entonces hubiéramos sido más íntimas para que pudiera compartir ese momento tan bonito conmigo como fue lo que fue mi boda. Porque déjenme decirles que no es porque haya sido mi boda pero estuvo bien hermosa. Súper, súper hermosa. Lo único que me faltó y la verdad es que me arrepentí, lloví inmensa, fue el mariachi. El mariachi en la fiesta. Ya al final. Fue lo único que me faltó. Pero pues bueno, yo estaba bien morrilla. La verdad es que me ayudaron mucho con la boda la mamá de Jorge, mi mamá, mis hermanas. Me ayudaron un montón porque yo no tenía idea de nada. De nada, de nada muchachas. En estos tiempos es bien difícil, bien difícil hacer amigas. Súper difícil muchachas. Siento que a los hombres se les es más fácil hacer amigos que a los mujeres. ¿Será porque las mujeres entre nosotras somos muy envidiosas? ¿O por qué será, oigan? ¿Por qué será? Yo tengo conocidas que las veo siempre como en bolita con mis mujeres más. Y digo, ¿cómo le harán para conseguir amistades tan leales? ¿O realmente no lo son? No lo sé muchachas. Pero a mí en lo personal me cuesta mucho tener amigas. Yo soy muy cerrada. Soy muy desconfiada. Me cuesta mucho abrirme. Por ejemplo, les digo, tengo conocidas que apenas las conozco y, hola, Lady, ¿cómo estás? Y platicándome sus intimidades y mil cosas que a mí me cuesta. Y me dicen, es que tú me inspiras, confianza. Entonces, por eso me atrevo a platicarte. Esto igual Jorge me dice, además que tú eres una persona que inspira mucha confianza. Entonces, las personas ven eso en ti y se atreven a abrirse más contigo. Yo sí soy muy hermética, muchachas. Las personas que me conocen saben, o sea, sí me cuesta mucho abrirme en un inicio. Ya una vez que hay confianza y toda la onda ya la cosa fluye. Pero en un inicio a mí sí me cuesta mucho, mucho abrirme. Mucho, 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 muchachas. Sí soy una persona un poquito difícil, un poquito desconfiada. Pero no quiero decir que por eso no tengo amigas. O sea, sí tengo amigas contadas y sé que puedo confiar con ellas al 100% en cualquier situación. Entonces, estoy muy contenta, agradecida con mi vida por las personas que he puesto en mi vida y que siguen aquí presentes. Presentes, muchachas. Oigan, siempre que haya story time van a ver que me maquillo así porque este es mi maquillaje para todos los días. No les voy a mentir haciéndome un maquillaje bien drástico si no es lo que utilizo para todos los días. Ya que voy a maquillarme y voy a grabar, aprovecho para hacer mi maquillaje usable. Por ejemplo, ahorita vamos a salir, entonces así es como yo me siento cómoda. Y como se pueden dar cuenta, siempre van a ser casi los mismos productos porque a mí me gusta abrir el producto y terminármelo. Yo no soy de esas chicas que tienen 10 bases de maquillaje abiertas, 10 rubores. A pesar de que tengo mucho maquillaje, yo no soy de esas... de ese tipo de mujeres. Lamento decepcionarlas. Es por eso que me tardo mucho en hacer recomendaciones de un producto a otro. Por ejemplo, ahorita me di la oportunidad de abrir este de Revlon a pesar de tener el de Natura abierto que es muy similar, pero quería probarlo porque quiero hacerles un video de maquillándome con una sola marca. Antes de hacer eso quería probar ciertos... ciertos productos. La base de Revlon, esta que traigo, me está gustando muchísimo porque mi piel es grasosa, muchachas. Ustedes lo saben. Entonces ya como a mediodía... Bueno, no. Como a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde porque mediodía todavía es muy temprano. Como 5 o 6 de la tarde a mí tiende a salir un poco de brillo en la zona T y con esta base he notado que ha disminuido muchísimo eso y en lo personal me tiene muy contenta porque conseguir una base que haga eso es bien, bien difícil. Bien difícil. Ahorita que la conseguí, pues me encantó. Siempre en la cámara se ve que traigo el rubor bien marcado. Se ve así como nada más la marca pero se los prometo que está bien difuminado. Se los prometo. Está bien difuminado. Bueno, vamos a guardar todo nuestro chiquero para poder irnos a preparar a las criaturas que ahorita están dormiditas. Y pues bueno, espero que les haya gustado mi story time. Como les dije en un inicio, esto no es con el afán de molestar a nadie, de poner en evidencia a nadie. Fue una historia que me pasó, o sea, fue algo que me pasó en la vida y pues quería compartírselos porque así como me pasó a mí, yo sé que a muchas de ustedes les ha pasado. Espero que este tipo de video les esté gustando. Yo sé que a muchas de ustedes sí porque me escriben en mis videítos y también me escriben mucho por Instagram Lady. Qué padre que hagas este tipo de videos. Así te sentimos más cerca de nosotros. No son blogs pero estás pues platicando y se agradece mucho. Entonces estoy muy contenta que les hayan gustado y pues aquí seguiremos chismeando. Ustedes déjenme saber de qué les gustaría que les platicara. Tengo ya bastantitos añitos, entonces he pasado por muchas cosas, muchas al igual que ustedes. Entonces déjenme saber qué otro tema les gustaría que platicara. Creo que la historia de cuando conocí a Jorge ya se las platiqué hace tiempo en algún blog, pero no sé si les gustaría volver a escucharla a las chicas que no la saben porque va a haber mucha gente que diga Lady, eso a mí qué me importa, pero la gente que me aprecia, que vivió conmigo en mis blogs, yo sé que les va a interesar porque por ejemplo yo cuando veo el blog de cierta persona y llevo varios capítulos viéndola, pues me gusta saber de ella, me gusta saber, pues sí, de su familia. Entonces no sé si ustedes piensen igual que yo y les gustaría que les platicara eso, no sé. O también de cuando nos enteramos que íbamos a ser papás por primera vez, que no lo esperábamos. En fin, hay mil cosas que platicar mientras uno se está maquillando. Les prometo, les prometo que para el próximo Story Time voy a intentar hacer un maquillaje más cargado. Al igual ese día voy a estar aquí en casa. Siempre que grabo intento hacer maquillaje para salir, les digo, pero voy a intentar futuras ocasiones hacer maquillajes un poquito más cargados para que ustedes los puedan recrear. De hecho, para este video tenía pensado hacer un maquillaje para dama de honor porque ya me lo han pedido. Yo voy a ser dama de honor en unos meses, que estoy muy contenta. Es una de mis mejores amigas y estoy muy contenta que me haya tomado en cuenta para eso. Pero bueno, tenía pensado hacer un maquillaje para dama de honor, pero como vamos a salir dije, no quiero estar tan cargada porque hace mucho calor, entonces mejor algo ligerito. Y el maquillaje que tenía planeado hacerlo para otro videíto. Sí, tengo un maquillaje en mente hermosísimo. Bueno, más bien ya lo hice y ustedes me lo pidieron en Instagram y nunca me he dado la tarea de hacerlo. Bueno, más bien nunca me he dado el tiempo de hacerlo. Y es bien sencillito, entonces yo creo que el próximo Story Time será grabándoles un video, un maquillajito más cargadito. Pero bueno, yo me despido, las amo mucho, Dios me las bendiga, gracias por estar en este espacio conmigo y nos vemos en el próximo video. Bye.